Este video se hizo con el único fin de entretener, se recomienda discreción. Gracias por su atención. En verdad se los agradezco. Bueno después de esto y sin más retrasos, comencemos con el video. Desde el comienzo de la DEP web en la web normal, el entrar a la DEP web se ha tomado como sinónimo de peligro, y en la mayoría de veces, contenido aterrador. La DEP web se ve así por la mayoría de videos que se encuentran actualmente en YouTube, mostrando o contando historias sobre el contenido de la DEP web. La mayoría de videos de YouTube se refieren a la DEP web como un sitio peligroso, donde se encuentra material grotesco o desagradable, y esto ha creado una idea en los espectadores de tales videos. La idea sobre que en la DEP web no hay nada bueno, la idea de que la DEP web deja malas experiencias, gracias a la tremenda exageración de la mayoría de miembros de YouTube, que la describen como algo muy peligroso. Es cierto que en la DEP web, hay contenido grotesco, pero la mayoría en verdad nunca ha sido revelada, lo único que se ha revelado actualmente de la DEP web, en verdad es muy poco. Ya que la mayoría de los supuestos videos sacados de la DEP web, son inventados por usuarios de YouTube, con la intención de que más gente mire sus videos, a través de mentiras con un título que llama la atención. La gente que en verdad entra a la DEP web, se podrá dar cuenta, que no es tan asombrosa, maravillosa, misteriosa o tan mítica como la describen, en ocasiones llega incluso a ser un poco aburrida. Por eso, en este canal donde se muestra siempre la verdad, en este video se les mostrará otra perspectiva de la DEP web, mostrándoles que no todo el contenido que se alberga allí es malo, o aterrador. Te mostraremos un par de páginas, divertidas o curiosas que se encuentran en la DEP web, para que veas con tus propios ojos, que no todo es malo ahí dentro. Con la intención de que mires de otra forma a la DEP web y quitarle fuerza a este enorme mito que está atrás de ella, la DEP web y la web común tienen más parecido del que crees. Bueno amigos, ahora que ya saben de que va el video, podemos comenzar. Comenzaremos con esta página que tiene por nombre lo siguiente, probablemente la última página interesante de la DEP web. Cuando la abrimos podemos ver a un par de cebollitas bailando a los costados de una cara luminosa con una música de fondo, véanlo ustedes mismos. A ja 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 que página más prendida, bueno, para continuar les presento la página que tiene por nombre, test, que podría traducirse como prueba. Al entrar no encontraremos gran cosa, y sabremos por qué solo se llama test. A continuación les dejo lo que pasa al abrirla. Solo veremos este mensaje en inglés que dice lo siguiente, todo, funciona bien, la página tiene bien ganado el nombre, solo es un simple test. Ahora tenemos una página que es un poco parecida a esta última, tiene por nombre, bienvenido al fin del mundo. Esto es lo que sucede cuando la abres, se muestra un mensaje en inglés que dice lo siguiente, éxito, llegaste al fin del mundo. Y muestra una imagen con escaleras que parecen llegar al cielo, o por lo menos eso me parece a mi, que opinan ustedes. La siguiente página encontrada tiene por nombre, you are retarded, que se puede traducir como, tú eres retardado o retrasado. Al abrirla, solo se muestra una muñequita bailando, con una leyenda arriba que dice, you are retarded. Los dejo con el video. Esa muñequita me parece familiar, no sé de dónde, si alguien sabe de dónde es coméntelo por favor. Bueno el siguiente video es de una página que no tiene nombre, pero en ella se puede encontrar un remix de la canción SOMEBODY TATIU ZED TO KNOW. Una canción buena sin dudas, los dejo con el video. Bueno el siguiente video es de una página que se llama, It's a Mystery, que se puede traducir como, es un misterio. Les aviso que en esta página sale un fantasma muy aterrador, la leyenda cuenta que si ves a ese fantasma a las 12 en punto, tendrás su visita en tu casa. Además que cuenta con una música de fondo que le provocó trauma cerebral a más de 34 personas en Tailandia. Todas esas personas aseguraban tener pesadillas con este fantasma. Es súper aterrador así que tomen sus precauciones, los dejo con el video del fantasma y la canción aterradora. Veamos la página web, video no apto para menores de un año. ¿Qué dicen? ¿Les dio miedo? Bueno, ahora tenemos una página muy divertida, pero para los gays. La página se llama, Dildo Sky, que puede traducirse como Cielo Dildo. A continuación les dejo el video porque no puedo describirlo. Corre video. Dildo Sky, que puede traducirse como Cielo Dildo. Perdón, pero no resistí ver eso. Bueno por último tenemos la página que se titula, Boss of the The Pueblo, que se puede traducir como Jefe de la The Pueblo. Una página que sin duda, contiene algo que no me esperaba. Los dejo con el video en lo que acabo de recuperarme. Joder, mejor paro porque si no me esperaba. Me va a dar un infarto. Bueno amigos eso ha sido todo. Creo que pudimos ver que no todos los sitios de la The Pueblo son malos. También hay algunos divertidos y algunos un poco curiosos. Recuerda, si te gustó este video regalame tu like, ya que esto me motiva a hacer más videos para ti. Mi video no estaría completo sin tu comentario, así que comenta, siempre es bienvenido. Y si no estás suscrito que esperas, suscríbete ya. Me ayudarías muchísimo, si compartieras mis videos, ya que luego hay gente que se los quiere piratear. Saludos a todos mis suscriptores, son la leche descremada. Recuerden, lo vieron primero aquí, con su amigo y servidor TKS. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!